Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía decía Abraham Lincoln que ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otros sin su permiso y sin embargo nosotros estamos dejando que nos gobiernen sin nuestro permiso y gente que no hemos elegido Tremendo, es decir, la mayoría votante elige a alguien que al final resulta que gobierna como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere y esas minorías a las que nadie quiere son las que gobiernan flipante En fin ¿Pero sabéis por qué pasa? Porque todavía vivimos bajo el influjo de argumentos demagogos absurdos que aseguran con una simpleza brutal que el pobre es bueno porque es pobre pobrecito, ¿no? Y el rico es malo porque tiene más y hay que envidiarle, por eso es malo rico, tiene más que tú envidiale y es malo Eso nos genera creencias limitantes en las cuales yo es que he nacido pobre, yo soy pobre yo soy de una familia humilde ¡Ya soy rojo! Básicamente, ¿vale? Eso es el resumen de la política en España Es complicado, ¿eh? Así como coño vas a salir de la carrera de la rata Nunca Nunca vas a salir Y claro, las gentes que a nada aspiran nada arriesgan y para mí para nada sirven En fin Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita ¡Compra el curso de mi abuelo! Pues eso, compra el curso de mi abuelo Y si alguien lo va a comprar que me llore Alguien me ha llorado ya va a conseguir un descuento En fin Bitcoin Ayer que pusimos en el título Ojo a la pérdida de estos niveles Hemos perdido esos niveles Y Para abajo Retroceso Retroceso del bueno, bueno, bueno Vale, en una hora el retroceso Bueno, pues está llegando Está poco a poco desgastando Si sí que es verdad que aquí nos tuvo Súper aburridos Hasta que llegamos al punto De otra trampa para toros Esta mañana Una aquí Otra aquí Y Patabón Esta ya un poquito más pequeñita Ya Ha dicho Ve Hasta aquí Y ha sido tremendo Y venga Otra vez para abajo Pues bueno Aún nos queda un poquito por sufrir Un poquito O muchito No lo sé exactamente Pero evidentemente Estamos llegando Pues al menos en una hora ¿Vale? Ya veremos qué pasa después Y luego Otra cosa Pues estoy viendo muchos zooms Demasiados zooms A las gráficas Entonces si veo muchos zooms En las gráficas ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es muy sencillo Que no vemos Qué es lo que puede estar pasando Yo Pues yo lo veo así Es decir Hemos hecho Con la distribución Que nos han estado haciendo Por el camino Toda esta subida Vamos a apoyarnos Al 50% del canal Y Hemos llegado al TP1 Hemos llegado a la parte superior del canal Aquí llegamos a la parte superior Vinimos un poquito más abajo Llegamos a la parte superior 50% del canal Llegamos a la parte superior 50% del canal Podemos Podríamos Llegar A la parte inferior del canal Perfectamente Creo que es el objetivo No Entonces ¿Cuál es el objetivo? Ni puta idea Exactamente No lo sé Si hacemos una medición De lo que es Del máximo al mínimo Vemos que hemos atravesado El Golden Pocket No hemos cerrado todavía Con lo cual Fácilmente Deberíamos de llegar A la zona de los 23 Esta línea que tengo aquí Doradita Naranjita Como la veáis 23.000 Fácilmente Por lo menos tocar Luego ya no sé si rebotar Si cerrar por encima del 50% del canal Deberíamos de llegar a ella Una vez perdida Bueno pues ya sabéis Que lo más probable Es que nos vengamos A este mínimo Que tenemos aquí El punto de pivote En 22.500 Y si ya perdíamos Ese punto de pivote Nos iríamos a la parte baja Del canal ¿Pasaría algo? No Del movimiento Nos está diciendo además Que aquí tenemos STP1 ¿Vale? ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? Bueno Ya veremos Ya veremos a ver Que nos cuenta Si lo En vez de mirarlo Desde este mínimo Lo miramos desde este arranque ¿Vale? Quizás Nos cuadre Hasta un poquito mejor 50% del canal Zona de soporte Aquí, aquí, aquí Está la que os dije ayer ¿Vale? Que debería de funcionar Como soporte Vamos a ver si lo cumple ¿Recordáis? Estos tres cierres Coincide con el 50% del canal Coincide con alguna línea Que no tengo en esta gráfica Y estaría bastante bien Si no 1 21.5 2 Parte inferior del canal Coincidiendo antes De este mínimo Relativo Que este sí es importante Este no es tan importante Pero este de aquí Sí empieza a ser importante Y este importantísimo En fin Esto en cuanto a Bitcoin En este corto o medio plazo ¿Qué ha pasado? Que el SP500 Se nos ha ido al carajo ¿Vale? Está normal Y está en una zona de resistencia Pues que haga sus chupibandies Pues es normal ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que quiere hacer Y en los próximos días ¿Qué va a ir? ¿A dónde va a ir? Mañana Ya es jueves El viernes Vencimiento de opciones Después de ese vencimiento de opciones Vamos a ver qué pasa Pero yo creo que el propio vencimiento En sí es el que nos arrastra Abajo Una vez que venzan Ya veremos a ver Qué es lo que quiere el mercado Por otra parte En el lado positivo Porque también hay que ver El lado positivo de las cosas Tenemos a Ethereum Que pese a la que cae Aguanta bastante bien Bueno Los cuatro días rojos Pero está en un punto interesante Está aguantando Incluso Yo pensaba que hoy Yo tocaría el soporte No lo ha tocado todavía Bueno Vamos a ver Está aguantando bastante bien También debido al FOMO Que hay en cuanto a él Personalmente Creo que cuando Llega el soporte Se podrá dar la vuelta El mercado creo que se va a dar la vuelta Que la semana que viene Puede ser positiva Y cuando llegue la media de 200 Hay amigos Aquí es donde está La cuestión El total market Pues descendiendo Pues los mismos días cuatro Que llevan las principales cayendo Pues el total market Pues cayendo tres cuartos De lo mismo La dominancia Bitcoin Cayendo Porque esta mañana Estaba retesteando Entonces que caiga Es bueno Y ostras Si cae Bitcoin Y cae su dominancia Y cae Ethereum Y cae su dominancia Y donde narices va el dinero Ahí Tacata El Tether Dos por ciento y pico De dominancia Y Alguna que otra Alcoin Que también Se ha ido para allá La dominancia El oro Testeando la Nitro Y a ver si rebota Por encima Y cierra Por encima La media de 50 Que ayer hizo Al final Un buen cierre Pero hoy No ha querido acompañar Vamos a ver Que tal Termina A ver si termina Más arriba Y Los cortos De Bitcoin Aquí nos la están jugando Harán una falsa ruptura Como hizo aquí Y se vendrán abajo O aguantarán Y seguirán subiendo Y seguiremos Cayendo Vamos a ver Por otra parte EOS Muy bien Un 10% FIAR 929 Bit2Me 237 Y a partir de aquí Ya las beneficios Son más bien poquitos Chilid Ha hecho una buena Una buena subida Lleva varios días subiendo Muy bien Algo había Por ahí Alguna compra Que han hecho De no sé qué O algo que le ha vendido No sé quién No sé Como yo digo Campanas Pero no tengo ni idea Prefiero no abrir la boca En cuanto a los Pares contra Bitcoin Pues QLC lo ha hecho muy bien EOS Igual que lo ha hecho Contra el dólar Lo ha hecho muy bien También contra Bitcoin Atom Muy bien Chilid XVS ONT O sea Ha habido varias Que han estado bastante bien SIS Empieza A despertar Esta zona de suelo Contra Bitcoin Ha estado haciendo Pues bueno Esta subidinha Yo creo que Se meterá otro castañazo Por lo menos Hasta la zona de soporte Posteriormente Ya veremos a ver Cómo aguanta Si aguanta bien Quizás nos podamos ir A la media de los 100 Estamos hablando Contra Bitcoin ¿Vale? Recordar que Yo personalmente Estoy dentro De SIS De las pocas Alcoins que pueda tener Y más contra Bitcoin Y si estoy con ella Si, si No me he olvidado No penséis que me he olvidado De ella Ni mucho menos Ni mucho menos Bien En cuanto a otras Piezas así Contra Bitcoin DAG está aguantando Bastante bien El chaparrón Jern Finance Aquí con un 2% Neon y la cuento Y NJ Sigue aguantando Muy, muy, muy bien A pesar de De los pesarios Hoy ha tenido El latigazo al alza Y bueno Pues cierra de momento Bueno, cierra Parece que cerrará Con una vela Rojita Ya veremos al final Si ya termina Con una indecisión Verde Ya veremos Vale Hay que echarle un buen ojo Porque está aguantando Bastante, bastante bien El percal Si es igual Contra el dólar 0.28 Bueno, pues Intentando hacer parada En esa zona Para Volver luego A la carga Viene un curso importante En muchas de las altcoins Hay que tenerlo en cuenta Vale No es definitivo Ya sabemos que El precio Es quien hace las medias Si no las medias Hacen los precios Entonces bueno Tenerlo muy en cuenta A la hora de tomar Una decisión basada En cualquier tipo De indicador De medias Siempre es el precio El final que manda Melos también Ha estado bastante bien Shiba Dodge Un 3% Ahí no están peleándose Boss on protocol Estos están aguantando Un poquito Y en el lado más negativo Aquí tenemos Pues tenemos a EG Los huevos Los library gate Tino gratis Pues bueno Hay un poquitito OGN Un 9% CL GTC Y bueno Neblio por aquí Anda también Y poquita Poquita cosa más Que decir En cuanto a los que más han perdido Tampoco es una caída Demasiado grande Así que bueno Simplemente es cuestión De esperar De tiempo De que se recomponga todo Y de volver A la alza Recordar muchas veces Que aunque estemos Viendo gráficos De una hora De cuatro Veamos estas catástrofes Y decir Joder Este triángulo se ha perdido Ya Pero es que este O esta especie De esta cuña ¿Vale? Esta cuña vendrá Viene para hacer Una corrección Que luego Yo creo que nos va A volver a llevar A la alza Pero Pero Tenemos que ver Donde estamos Realmente Cuál es el Camino que estamos Siguiendo Cómo ha sido ¿Vale? Con estas distribuciones Importantes Cómo ha sido el camino Y dónde nos puede llevar Cuando venga Un catapolar importante También ¿Cuál es el objetivo De este camino? Para mí Vuelvo a insistir Sé que soy un poquito pesado Pero como mínimo Los 23,6 Los 26,6 Y debería de ir A tocar Una resistencia Que no ha tocado todavía Así que bueno Poco más que añadir Porque realmente No ha pasado más O sea No es importante Seguimos en la monotonía De cuando nos ponemos A sacar de esta manera Igual que hizo aquí Igual que hizo aquí Igual que hizo aquí E igual que hizo aquí Y luego A recomponernos Igual que hizo aquí Igual que hizo aquí Igual que hizo aquí E igual que hizo aquí No hay más tutía Que al final Resulta que sea el inicio De una caída más grande Pues habrá que aguantar El chaparrón Y buscar las oportunidades Yo creo que los precios Que nos está dando Vuelven a ser Una nueva oportunidad Pienso Que la zona de 22,5 Veis que tengo aquí La línea tirada Es una zona súper importante Y que nos va a dar Justo el punto de rebote No sé si en un día Si en dos días Si hoy Que si el viernes Tenemos un cataplón importante Puede llegar A tocar La parte inferior del canal De hecho Desde donde estamos ahora Hasta ese punto Es un 7 Un casi un 8% No es nada Del otro mundo Ni mucho menos Estaríamos desde máximos Que hemos hecho En torno a una corrección Del Más o menos ¿Vale? Del 15 Casi 16% Entre el 11 Y el 16% Es una corrección Muy 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 típica De Bitcoin El ancho del canal Es el que la lleva Además Aquí fue del 15 y pico Aquí el ancho del canal Se mantuvo Fue del 15 Casi de 16% Aquí ya nuestra corrección Fue menor ¿Vale? Entonces bueno 14,72% Bueno Vamos a ver Qué tal Qué tal Lo vamos haciendo Y si somos capaces De recomponernos En el día de mañana O ya a partir Del fin de semana Que ya sabéis Que el fin de semana Baja liquidez Ya estamos con baja liquidez En agosto Fin de semana menos Nos manipulan Un poquito más Y bueno Pero A partir del martes De la semana que viene La cosa Puede tomar Otro color otra vez Así que Poco más que decir Lo de siempre Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Porque viene en estos momentos Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao Con l indigenous Diropos Por lo que Autumn Ya sabes Hay en el receives Que más De las Tensiones Quizá En el año